¿Qué es la revolución que está influyendo en la economía, en la meteorología, en la industria y en los controles de calidad? Y en el deporte, y en el ocio, y en la biología, y en la oncología, y en la epidemiología, y en la genomía, y en el transporte, y en las relaciones laborales, y en la seguridad, y en la política? Entre otras cosas. ¿Qué revolución estoy hablando? Estoy hablando de la revolución de los datos. Actualmente la tecnología nos está facilitando conseguir grandes cantidades de datos y con mucha facilidad. Esto da muchas posibilidades, aunque quizás la clave esté en luego aplicar unas técnicas estadísticas que te permitan aprovechar esas posibilidades. Pearson decía que la estadística es la gramática de la ciencia. Y es que no en vano toda la información se puede transformar de manera numérica y muchas veces se maneja mejor o se extrae mejor conclusiones manejándola de esta manera. Las estadísticas no es solo lo típico de porcentajes, un diagrama de barras, unos sectores, sino que permite hacer análisis muy profundos y que permiten ir más allá. De hecho, es una herramienta que sirve para construir, porque tú puedes hacer un algoritmo o un sistema que te haga una predicción y eso te es útil en sí, pero también te sirve explorar, porque tú puedes tener bastante información, pero un método estadístico es el que te puede permitir ver patrones y contrastar lo que tú sabes con lo que te está representando. Y así puedes tener nuevas hipótesis que permiten evolucionar tu trabajo. ¿Qué límites tiene esta metodología? ¿Podría, por ejemplo, ayudarnos ahora en la crisis del Zika, esta crisis de salud? Pues la de la ebola lo hizo. De hecho, Google, quizás uno de los casos más impactantes, es que ya había montado en un proyecto específico de salud un algoritmo que analizaba contenidos que estaban en la web y detectó una alerta de salud antes de que la OMS diera la primera alerta a conocer al público. Este algoritmo había detectado que médicos que estaban tratando con el tema se daban cuenta de que ya no trataban con una gripe y estaban publicando en blogs y en mensajes que se trataba de ébola. Otro caso, quizás más cercano, es el de Netflix, una empresa que da un servicio más o menos sencillo, contenidos audiovisuales, pero que ve muy potenciada su actividad porque utiliza unos algoritmos de recomendaciones que te permiten tener unos contenidos a tu gusto. Y bueno, dentro de este mundo está habiendo un movimiento por los datos libres, se han dado cuenta de que es importante que quien se le ocurre cómo usarlos o puede aprovecharlos, los tenga disponibles. Entonces, ahora el gobierno de Estados Unidos, las comunidades aquí en España, científicos, usuarios privados, los están subiendo. Esta, por ejemplo, es una imagen de todos los conjuntos que estaban en un formato que su información ya estaba relacionada. Y además podías extraerla con los aspectos de cada conjunto que te interesaran. Dentro de este mundillo, desde la USAL, Datalab ha surgido como un grupo con fin social y fin divulgativo, en el que hacemos herramientas para solucionar todo tipo de problemas. ¿Qué puedes hacer por Datalab? Pues un matemático, un ingeniero, está claro que tiene mucho que ver con lo que hacemos, pero también lo tienen gente de otras especialidades. Necesitamos gente que sepa de diseño, porque es muy importante representar de forma clara y de forma atractiva a lo que llegamos. Pero también incluso un arquitecto, porque ha habido estudios que trataban sobre los colores de la piedra de los edificios de Salamanca y provincias circundantes. Entonces, necesitamos gente de diferentes ámbitos y, bueno, ¿qué actividades hacemos? Pues entre ellas participamos en competiciones que promueven páginas como Driven Data. No hace poco estuvimos con uno que se trataba de predecir las donaciones de sangre que se iban a hacer con unos datos de la gente que ya había donado. Otras actividades que queremos hacer son como Hackathon, como el Hack for Good, que aquí mismo hicimos, en las que organizaciones vienen y presentan sus problemas, pues las cuestiones que les inquietan y son los expertos, los académicos, que les dan ideas para cómo afrontar y mejor solucionar o desarrollar aplicaciones para estas cuestiones. ¿Por qué? Bueno, estamos abiertos también a hacer otro tipo de proyectos si surgen, si hay invitaciones o hablamos con organizaciones. Estas dos cuestiones las he comentado, pero os invitamos, de hecho, a si tenéis algunas ideas proponérnoslas y que se pueda hacer un trabajo dinámico. ¿Por qué participar en Data Lab? Pues porque es divertido. Uno aprovecha lo que sabe de una manera útil. Que decir que se aprenden habilidades que son muy útiles y son muy valoradas en la actualidad y se hacen también contactos y realmente es una actividad bastante provechosa. Nosotros nos reunimos todos los miércoles a las 12 en Media Lab, que nos acoge muy amablemente. Y estamos en el edificio de I más D, que está enfrente de los hospitales, en la segunda planta en Media Lab. Bueno, pues agradeceros atender esta presentación y decir que podéis estar también en el blog y estaré por aquí si tenéis alguna pregunta o queréis interesaros. Muchas gracias.